Oh Señor Jesús, solo postrada de rodillas, es como se ganan las batallas, Aleluya Ante ti postrada estoy, te necesito Enséñame a adorarte, yo quiero decirte, que te amo Que precioso es estar así Con mis ojos cerrados Levantando mis manos a ti Y quedarme así Adorándote Levantando mis manos a ti Y quedarme así Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya 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 Adorándote Aleluya 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 No me odio, tú conoces mi corazón, mis pensamientos más íntimos, conoces. Que precioso es estar aquí, levantando mis manos a ti y quedarme así. Adorándote, aleluya, aleluya. Adorándote, aleluya. Aleluya, aleluya. Adorándote, aleluya.